Tira la lanza, aparece Trickle, mete todo el combo La supresión, el gancho, regresa, está bastante fastidiado Pero se mete Peke hacia adelante, puede llegar a ser la pungu Por lo menos, es un 1x1, Peke puede caer también Vamos a ver si la pasiva ni la idea es suficiente para salvarse Se cura, se pone en forma de punga Y le impacta con el puño, Peke se puede salvar Va a estar ahí, otro salto Tiene que llegar a la hierba, si llega a la hierba se va a salvar Peke se va a salvar seguro Vamos a ver porque al final puede ser que no, tiene que volver a transformar Va a aparecer Vladimir, Peke tiene que intentar hacer el jaleo Vamos a ver el chaseo a Peke Y de momento Parece que se va a escapar Salvo que Vladimir consiga la kill Y puede ser, porque llega el ulti Llega también la torre, la barrera Va a ser suficiente con la cura, también y en tonso Madre mía, le tienen mucha manía a Peke Se va por arriba Busca otra torre, esa Le va a tener que salvar, caramba con el escudo Se tiene que transformar, se cura y se salva Peke Madre mía, es más difícil todavía Sin palabras Sin palabras 索 Dos array A ES